Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón Platita, platita, con el Minuto Regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche, ya está sonando la guitarra El programa va a iniciar Y la parodia ya empezó Ya vengo con mi guitarra, para armar el vacilón Porque ya está comenzando, faranduleando con el Gordo Regalón Que yo aquí vengo parodiando, y le vengo yo a cantar Y seguro con el Gordo, muchos premios va a ganar ¿De qué? Montecampana, nos vamos para Virri de Heredia a pasarla, ay como un rey Óptica Económica, donde venir, ya es ganar también del Pingo Multicolor Usted lo ha dicho, un consejo a tiempo, una solución temprana Óptica Económica Óptica Económica Y por eso aquí seguimos, pa' ponerle mucho sabor Que se puede ganar buenos premios del Pingo Multicolor Que puede ganar buenos premios del Pingo Multicolor 22, 22 23, 23 23, 23 Esa es la línea que debe marcar usted 22, 22 23, 23 Esa es la línea que debe marcar usted Y en este día jueves, como siempre a las 4 de la tarde En el programa Bacilón, donde gana premios con el Campeche Nica y el Gordo Regalón Y el niño Torres Y vamos a presentarle a un amigo muy sencillo Y vamos a presentarle a un amigo muy sencillo Este es el chaval del bolero y del tractor amarillo Este es el chaval del bolero y del tractor amarillo Ay, 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 ay Ya llegó Yermay, pues yo toco guitarra y le pongo bailarín Ay, qué cosa más bonita que venimos a parodiar Y este programa caliente, pues se empieza a calentar Ay, 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 ay Pa' ponerle sabor Desde Heredia en el Bingo Multicolor Ay, 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 ay Pa' ponerle sabor Desde el centro de Heredia en el Bingo Multicolor Guapa